Te cuento, en el año 1967, o sea hace 52 años, nació esta bellezura de palma en la capital datilera de Colombia, que es Sobata Boyacá, al norte de Boyacá. A la edad de dos años, en el año 1969, tomé la iniciativa y la traje. La traje pues un tamaño pues de dos años, una palma tendría por ahí unos 20, 30 centímetros. Esa palma la establecí aquí en el solar de la casa de la familia Correa Forero. La familia Correa Forero es de las tradicionales aquí del Rosario. Posteriormente, ya en el año 1975, el municipio se constituyó y tuvimos que trasladar la palma a la edad de 32 años al centro del parque. Desde ahí, todas las administraciones municipales se han enterado de la procedencia de la palma, los cuidados que le estamos prodigando. Todavía me siento orgulloso de que desde el año 1968 a la fecha, he tenido la precaución de mantener esa palma. Esa palma fue elegida como palma reina del Rosaluna. Dado su vinculación acá, tuvo magnífica adaptación y fue adoptada formalmente aquí en el Rosal desde el año 2001 en la alcaldía del segundo burgo maestre que se llama Leonardo Rico, actualmente representante de la cámara. Es un sobrino mío. Él fue alcalde acá y en esa administración se trasladó del solar de la casa de los Correa Forero al centro del parque. Esa palma tiene mucha historia. ¿Qué te digo? Eso fue como un amor a primera vista. Dado, un amor a primera vista dado que cuando llegué a Soatá a la edad de 22 años, yo como ingeniero agrónomo hice mi tesis de grado con el cultivo de la palma diátil de Colombia. La planta originaria es del norte de África y sureste de Asia. Desde allá se reporta de que estas palmas llegaron aquí hace aproximadamente 220 años. Me contaba detrás de cámaras de que su merced no vive en el jardín de la sabana. Vive en Bogotá, departamento de Cundinamarca, pero su merced quiso venir hoy a visitar su palma, cómo ha crecido y cuéntenos un poquito de eso. Bueno, la historia mía es, yo llegué aquí a la edad de 5 años. Exactamente en esa casa fue la casa de mis padres y ahí viví toda mi pubertad. Yo estuve a la edad de 5 años hasta todavía frecuento acá porque precisamente los benefactores de esa palma eran mis suegros, don Julio Correa y doña María Josefa Porero de Correa y yo estoy vinculado aquí toda una vida. Lo que pasa ahora es como consultor internacional de FAO yo salgo con frecuencia del país, pero siempre que vengo estoy aquí en mi pueblo. Aún más, tengo 5 hijos de los cuales 4 nacieron aquí, o sea que mi vinculación ha sido permanente aquí con el municipio del Rosal. ¿Qué mensaje le daría a usted a las personas del jardín de la sabana para que cuidemos esta palma que tiene una grandiosa historia y que por supuesto merece ser bien cuidada por parte de los ciudadanos? Sí, mira, el primer escrito que lo hice con mi seudónimo que es Cherire, Cherire, las iniciales de Carlos Hernán Rico Rey datan del año 2000. En el año 2000, o sea hace 19 años, escribí un artículo que fue publicado en la Gaceta Municipal y la bauticé Bondad Ecológica. En la Bondad Ecológica hago una reseña de esa palma hasta esa época y en la, en el mural que te entrego hoy con mucho gusto, ahí encontrarás todos los datos de esa palma. Pero sí quisiera decirte que enhorabuena me haces esa pregunta para incentivar a la comunidad que queramos una especie tan linda como es esta palma reconocida a nivel internacional y que pues obviamente el rosal no puede ser excepción para que no la cuidemos. Yo les señalaba a los 5 o 6 alcaldes que han pasado por acá la importancia de este ícono.